Seis mil cuatrocientos diecisiete. Seis mil cuatrocientos dieciocho. Seis mil cuatrocientos diecinueve. After that, I drive around low in the parking lot o simplemente me relajaría un minuto antes de irme a casa. Seis mil cuatrocientos veinte. Seis mil cuatrocientos veintiuno. Después de eso, conduciría despacio en el estacionamiento or just chill for a minute before you went home. Seis mil cuatrocientos veintidós. Seis mil cuatrocientos veintitrés. Después de eso, conduciría despacio en el estacionamiento o simplemente me relajaría un minuto antes de irme a casa. Seis mil cuatrocientos veinticuatro. So, despacio. Seis mil cuatrocientos veinticinco. Seis mil cuatrocientos veintiséis. Seis mil cuatrocientos veintisiete. I would have a little bit de tiempo solo para pensar. Seis mil cuatrocientos veintiocho. Seis mil cuatrocientos veintinueve. Tendría un poco de tiempo solo para pensar. Seis mil cuatrocientos treinta y dos. Little bit small, poco. Seis mil cuatrocientos treinta y tres. Seis mil cuatrocientos treinta y cuatro. Seis mil cuatrocientos treinta y cinco. I tried to be smart about my money because quería invertir en mejorar la configuración de mi habitación o en un auto nuevo. Seis mil cuatrocientos treinta y seis. Seis mil cuatrocientos treinta y siete. Traté de ser inteligente con mi dinero porque I wanted to invest in making my room set up better. Oran Yucar. Seis mil cuatrocientos treinta y ocho. Seis mil cuatrocientos treinta y nueve. Traté de ser inteligente con mi dinero porque quería invertir en mejorar la configuración de mi habitación o en un auto nuevo. Seis mil cuatrocientos treinta y cuatrocientos treinta y tres. Seis mil cuatrocientos treinta y dos. Seis mil cuatrocientos cuarenta y tres. Maimon was a working at the Cheesecake Factory as a server, y ella traía tarta a casa para estrellarse como chocar contra otro automóvil en un accidente automovilístico. 6444 6445 Mi madre trabajaba en la fábrica de tartas de queso como mesera, en C.E. Woodbring Home Cake Toss Massing to Likes Massing to another car in the car crash. 6446 6447 Mi madre trabajaba en la fábrica de tartas de queso como mesera, y ella traía tarta a casa para estrellarse como chocar contra otro automóvil en un accidente automovilístico. 6448 Smas, chocar 6449 6450 6451 The Ruth Bias miró chocolate cake on my face, así couldn't resist the dessert. Y si ella traía la cena a casa, el olor era irresistible. 6452 6453 Habría una mancha de pastel de chocolate en mi cara, ya que no pude resistir el postre. En If C.E. Brought's Dinner Home, the smell was irresistible. 6454 6455 6455 Habría una mancha de pastel de chocolate en mi cara, ya que no pude resistir el postre. Y si ella traía la cena a casa, el olor era irresistible. 6456 Smear, mancha, smell, olor. 6457 6458 6459 6459 6459 On day she came back from the movies on time, my stepdad would be outside fumando hierba, y mi madre estaba afuera con una sonrisa en su rostro. 6460 6461 En los días que volvía del cine, a veces mi padrastro estaba afuera fumando hierba, y mi madre estaba afuera con una sonrisa en su rostro. 6464 6464 Smear, sonrisa, smoking, fumando. 6465 6466 6467 It was a smooth conversation sometimes. Mi madre comenzó a decirme que buscara un trabajo en la fábrica de tarta de queso. 6468 6469 Sería una conversación tranquila, a veces. My mom started telling me to get a jovachis cake factory. 6470 6471 Sería una conversación tranquila, a veces. Mi madre comenzó a decirme que buscara un trabajo en la fábrica de tarta de queso. 6472 Smooth, tranquila. 6473 6474 6475 Si y budma verme con sus propias opiniones. 6476 6477 Ella me asfixiaría with her own opinions. 6478 6479 Ella me asfixiaría con sus propias opiniones. 6480 Y barra si y barra y barra it would mother, asfixiaría. 6481 6482 6483 I never wanted to be caught in an egg trap. I had my own snacks to be eat that it would be ink from the store when there wasn't dinner. Así que tomaba algo de los comestibles, guardaba el resto y comía en mi habitación. 6484 6485 Nunca quise ser atrapado en su trampa de serpiente. Tenía mis propios centempiés para comer que estaría en la tienda cuando no había cena. So it not something from the groceries. Put the rest away and eat in my room. 6486 6487 Nunca quise ser atrapado en su trampa de serpiente. Tenía mis propios centempiés para comer que estaría en la tienda cuando no había cena, así que tomaba algo de los comestibles, guardaba el resto y comía en mi habitación. 6488 Snacks Temtem pies Y barra sí y barra y barra it snagged, tomaba Snake, serpiente. 6489 6490 6491 When either some of our pieces se meto desabrocharse o no se unían, necesitaba agarrar un auto nuevo. 6492 6493 Cuando algunas de las piezas del auto parecían un snap, or didn't snap right together, in need it to snatch and you car. 6494 6495 Cuando algunas de las piezas del auto parecían desabrocharse o no se unían, necesitaba agarrar un auto nuevo. 6496 Snacks Agarrar 6497 6498 6499 En something were wrong with the heat el auto me hacía estornudar. 6500 6501 Y algo estaba mal con el calor en the car would make me snesse. 6502 6503 Y algo estaba mal con el calor y el auto me hacía estornudar. 6504 Snesse, estornudar. 6505 6506 6507 Y would nif in my car y luego solo estornudaría. 6508 6509 Olfatearía mi auto en the inyust snesse. 6510 6511 Olfatearía mi auto y luego solo estornudaría. 6512 Y barra si y barra y barra it but nif, olfatearía. 6513 6514 6514 6515 I was trying to use my mouth like un francotirador para cazar algunos autos nuevos en mi habitación. 6516 6517 6517 Estaba tratando de usar mi mouse como un francotirador para cazar algunos autos nuevos en mi habitación. 6520 Sniper, francotirador. 6521 6522 6523 I didn't want those niches on my secret shots, pero tenía que decir la verdad a mi familia. Estaba en la ruina. 6524 6525 6525 6525 No quería chivarme sobre mis pensamientos secretos, but I had to tell the trust of my family. I was broke. 6526 6527 6527 No quería chivarme sobre mis pensamientos secretos, pero tenía que decir la verdad a mi familia. Estaba en la ruina. 6528 Sniper, chivarme. 6529 6530 6531 My dad didn't know anything. I was able to tap in copper his loan for the car, con la misma cantidad de dinero que él debía, casi lo que valía. 6532 6533 Mi papá no echó un cabezada sobre eso. Pude tomar su préstamo para el auto, with the exact same amount of money or done it, just about what it was worth. 6534 6535 Mi papá no echó un cabezada sobre eso. Pude tomar su préstamo para el auto, con la misma cantidad de dinero que él debía, casi lo que valía. 6536 E barra si y barra it's no said, echó un cabezada. 6537 6538 6539 Although I was very thankful because my credit couldn't do it by itself. La radio de mi auto sonaría como si estuviera roncando también, así que conseguir una mejor me dio algunos altavoces nuevos. 6540 6541 Aunque estaba muy agradecido porque mi crédito no podía hacerlo solo. My car radio would sound like it was not in tow, so getting a better one got me some fresh speakers. 6542 6543 6544 Snoring, roncando 6545 6546 6547 The new car would be much better in the snow to, so when the roads were empapadas o resbaladizas sería más fácil sentirse cómodo. 6548 6549 6549 El auto nuevo también sería mucho mejor en la nieve, por lo que cuando las carreteras estuvieran so walking wet, or rippery it would be easier to feel comfortable. 6550 6551 El auto nuevo también sería mucho mejor en la nieve, por lo que cuando las carreteras estuvieran empapadas o resbaladizas sería más fácil sentirse cómodo. 6552 Snow, nieve, so, por, soaked, empapadas. 6553 6554 6555 I got the car was with the expensive car solo para que mi auto oliera a jabón. 6556 6557 Conseguí un lavado de autos con las cosas just to get my car making like soap. 6558 6559 Conseguí un lavado de autos con las cosas caras solo para que mi auto oliera a jabón. 6560 Soap, jabón. 6561 6562 6563 Y busco a rudder road feeling like I had a new game freedom. Con mi viejo auto no sentía que pudiera llegar lejos en millas. 6564 6565 Me elevaría por las carreteras sintiendo que tenía una nueva libertad ganada. With my old car I didn't feel like I could go far in miles. 6566 6566 6567 Me elevaría por las carreteras sintiendo que tenía una nueva libertad ganada. Con mi viejo auto no sentía que pudiera llegar lejos en millas. 6568 Y barra e barra si barra it would soar, elevaría. 6569 6570 6571 Y decided to go apply for Cheesecake Factory as a host. Ganaría 75 centavos más que el trabajo en el que estaba si lo obtuviera. Si no lo hiciera, sería otra historia de sollozo. 6572 6573 Decidí solicitar para fábrica de tarta de queso como anfitrión. Y would make 75 cents more than the job I was at if I got it. If I didn't eat would just be another soft story. 6574 6575 Decidí solicitar para fábrica de tarta de queso como anfitrión. Ganaría 75 centavos más que el trabajo en el que estaba si lo obtuviera. Si no lo hiciera, sería otra historia de sollozo. 6576 Sov, sollozo 6577 6578 6579 At least my mom was over when she went to work. Si was the sociable type, y me habló con los gerentes y casi con todo el restaurante. 6580 6581 Al menos mi madre estaba sobria cuando fue a trabajar. Era del tipo sociable, en si y put in a good word for me with the managers, en almost the whole restaurant. 6582 6583 Al menos mi madre estaba sobria cuando fue a trabajar. Era del tipo sociable, y me habló con los gerentes y casi con todo el restaurante. 6584 Sober, sobria, sociable, sociable. 6585 6586 6587 I got the job, and would not be a thing in a whole society una sociedad de personas hambrientas. 6588 6589 Conseguí el trabajo y no estaría sentando a toda a whole society of hungry people. 6590 6591 Conseguí el trabajo y no estaría sentando a toda una sociedad de personas hambrientas. 6592 Society, sociedad 6593 6594 6595 They gave you an outfit. But I had bought new socks, zapatos nuevos, y aprendí a atar una corbata, porque también necesitabas usarla. 6596 6597 6597 Te dieron un atuendo. Pero había comprado calcetines nuevos, ni us us, en leern caututayatay, vicos unidito guardató. 6598 6599 Te dieron un atuendo. Pero había comprado calcetines nuevos, zapatos nuevos, y aprendí a atar una corbata, porque también necesitabas usarla. 6600 Socks, calcetines 6601 6602 6603 Is built soda on my tie at the first attempt, pero todavía lo usaba. 6604 6605 Derramé refresco en mi corbata en el primer intento, but I still wore it. 6606 6607 Derramé refresco en mi corbata en el primer intento, pero todavía lo usaba. 6608 Soda, refresco. 6609 6610 6611 It was a soft certain a soft tie. And it looked so good. Fue únicamente la mejor corbata para mí. Porque era la única que poseía. 6612 6613 Era una camisa suave y una corbata suave. Y parecía empapada. It was so lilly the best I took wherever to me. Because it was the only one you want. 6614 6615 Era una camisa suave y una corbata suave. Y parecía empapada. Fue únicamente la mejor corbata para mí. Porque era la única que poseía. 6616 Soft, suave, soggy, empapada, solel y, únicamente. 6617 6618 6619 It was a solid job. I was solo at the front some times after he learned the basics. Como la persona que sentaba a las personas, usted era el solucionador de problemas, y tenía un ayudante para llevar a los invitados a su mesa. 6620 6621 Fue un trabajo sólido. A veces estaba solo en el frente después de aprender lo básico. As the person that's at people you were the problem solver, en you had a helper to walk guests to their table. 6622 6623 Fue un trabajo sólido. A veces estaba solo en el frente después de aprender lo básico. Como la persona que sentaba a las personas, usted era el solucionador de problemas, y tenía un ayudante para llevar a los invitados a su mesa. 6624 Solo, solo, solver, solucionador. 6625 6626 6627 There was something en el trabajo que lo hacía divertido. 6628 6629 Había algo on the job that made it fun. 6630 6631 Había algo en el trabajo que lo hacía divertido. 6632 Samsung, algo. 6633 6634 6634 6635 But what's didn't make it fun was el hecho de que yo era el hijo de mi madre y ella trabajaba. 6636 6637 Pero lo que no lo hizo divertido fue de facto de que yo era el hijo de mi madre y ella trabajaba. 6640 Hijo, son. 6641 6642 6642 6643 Si I would promote my songs y dirigiría la atención a mi manera. 6644 6645 Ella promocionaría mis canciones y dirigiría la atención a mi manera. 6648 Sons, canciones. 6649 6650 6651 It also wasn't suited to see her arge with a manager, o enojarse con alguien. Me sentí como su yerno, casado en un trabajo, que pronto estaría defendiendo el trabajo. 6652 6652 6653 Tampoco fue tranquilizador verla discutir con un gerente, or angry with someone. It felt like a son in la a, merit in to a job, sunt be a defending the job. 6654 6655 Tampoco fue tranquilizador verla discutir con un gerente, o enojarse con alguien. Me sentí como su yerno, casado en un trabajo, que pronto estaría defendiendo el trabajo. 6656 Sudin, tranquilizador, soon, pronto, son in la a, yerno. 6657 6658 6659 There was a row in working there too. Like when a server was or and see or dropped the plate, then the manager would have to come say sorry. Y había felicidad porque sólo hubiera sido estudiante de segundo año en la universidad si me hubiera quedado en ella. 6660 6661 Había pena en trabajar allí también. Había pena en trabajar allí también. Como cuando un servidor estaba adolorido, y él o ella dejó caer un plato, entonces el gerente tendría que venir a pedir perdón. Ander was happiness because he will be only being a sophomore in college if he stayed in it. 6662 6662 6663 Había pena en trabajar allí también. Como cuando un servidor estaba adolorido, y él o ella dejó caer un plato, entonces el gerente tendría que venir a pedir perdón. Y había felicidad porque sólo hubiera sido estudiante de segundo año en la universidad si me hubiera quedado en ella. 6664 Sofomore, estudiante de segundo año, sore, adolorido, sorrow, pena. 6665 6666 6667 Y ordered the menus, eating the lights towards all the atmosphere, y algunas veces también tuve acceso a los sonidos que salían del sistema de altavoces. 6668 6669 Ordené todos los menus, atenué las luces para agregar alma a la atmósfera, and sometimes she also had access to the sounds coming out of the speaker system. 6670 6671 Ordené todos los menus, atenué las luces para agregar alma a la atmósfera, y algunas veces también tuve acceso a los sonidos que salían del sistema de altavoces. 6672 Y sorted, ordene. 6673 6674 6675 Y answered questions, like what was the soup of the day, y, es la comida agria y mala, y cuál es mi principal fuente de ingresos y cuánto ganó. 6676 6676 6667 Respondí preguntas, como cuál era la sopa del día, y, es la comida agria y mala, y cuál es mi principal fuente de ingresos y cuánto ganó. 6680 6680 Sub, sopa, sour, agria, source, fuente. 6681 6682 6683 Sometimes she would have time to dream and espaciar cuando no estaba ocupado. 6684 6685 A veces tenía tiempo para soñar y space out when it wasn't busy. 6686 6687 A veces tenía tiempo para soñar y espaciar cuando no estaba ocupado. 6688 6688 Space out space, espaciar. 6689 6690 6691 Y also had the benefit of getting half of one meal. Aunque no teníamos mi favorito, spaghetti, todavía era bueno comprar comida cara con dinero extra. 6692 6693 También tuve el beneficio de obtener la mitad de descuento en una comida. Even though we didn't have my favorite, spaghetti, it was still nice to buy expensive food with spare money. 6694 6695 También tuve el beneficio de obtener la mitad de descuento en una comida. Aunque no teníamos mi favorito, spaghetti, todavía era bueno comprar comida cara con dinero extra. 6696 Spaghetti, spaghetti, spare, extra. 6697 6698 6699 As far as my co-workers, había una chispa entre mí y con la gente al frente. 6700 670 6701 En cuanto a mis compañeros de trabajo, there was a spark between me and with the people at the front. 6702 6703 En cuanto a mis compañeros de trabajo, había una chispa entre mí y con la gente al frente. 6704 Spark, chispa 6705 6706 6706 6707 One of them was a tick Hispanic girl con ojos que brillaban. 6708 6709 Una de ellas era una niña hispana gruesa with eyes datada Sparkle. 6710 6710 6711 Una de ellas era una niña hispana gruesa con ojos que brillaban. 6712 The Sparkle Brillaban. 6713 6714 6714 6715 We would speak to each other about life and work. She was a little bit older than me. Ella era realmente genial, y especial para mí por las otras chicas que trabajaban allí. 6716 6717 Nos hablaríamos sobre la vida y el trabajo. Ella era un poco mayor que yo. Ella era realmente genial, y especial para mí por las otras chicas que trabajaban allí. 6720 We would speak, hablaríamos, special, especial. 6721 6722 6723 Maybe it was because they were asignados específicamente a la recepción. 6724 6725 Tal vez fue porque ella y yo fuimos specifically assigned to the front desk. 6726 6726 6727 Tal vez fue porque ella y yo fuimos asignados específicamente a la recepción. 6728 Especifica allí, específicamente. 6729 6729 6730 6731 Se would listen to my speech about how it felt like a lost soul, y yo la escuchaba sobre cómo se mudó con su ex novio cuando estaban juntos, pero terminó a una velocidad rápida y regresó con sus padres. 6733 6732 6732 6733 Ella escuchaba mi discurso sobre cómo me sentía como un alma perdida, and listen to her about how she moved in with her ex-boyfriend when they were together, but it ended at a fast speed and she moved back to her parents. 6734 6734 6735 Ella escuchaba mi discurso sobre cómo me sentía como un alma perdida, y yo la escuchaba sobre cómo se mudó con su ex novio cuando estaban juntos, pero terminó a una velocidad rápida y regresó con sus padres. 6736 Speech, Discurso, Speed, Velocidad 6737 6738 6739 Through the week we had a lot of downtown talk, en el fin de semana estuvimos ocupados, y deletrear correctamente los nombres era realmente importante. 6740 6741 Durante la semana tuvimos mucho tiempo de inactividad para hablar, on the weekend we were busy, and spelling names right was actually important. 6742 6743 Durante la semana tuvimos mucho tiempo de inactividad para hablar, en el fin de semana estuvimos ocupados, y deletrear correctamente los nombres era realmente importante. 6744 6744 Spell, deletrear 6745 6746 6747 But when it wasn't busy also would spend time talking to some of the other girls, muchas de ellas tenían más o menos mi edad. 6748 6748 6749 Pero cuando no estaba ocupado también pasaba tiempo hablando con algunas de las otras chicas, a lot of them were around my age. 6750 6751 Pero cuando no estaba ocupado también pasaba tiempo hablando con algunas de las otras chicas, muchas de ellas tenían más o menos mi edad. 6752 Y barra se barra e barra it's pended, pasaba. 6753 6754 6755 Especially after work enjoying the good and spices the chef put mi comida que ordené sentado en una de las mesas. Algunos de ellos coquetearían conmigo. 6756 6757 Especialmente después de trabajar disfrutando de lo bueno, y las especias que el chef puso en my food ordered sitting at one of the tables. Some of them would flirt with me. 6758 6758 6759 Especialmente después de trabajar disfrutando de lo bueno, y las especias que el chef puso en mi comida que ordené sentado en una de las mesas. Algunos de ellos coquetearían conmigo. 6760 Species 6761 6762 6763 But what hit me like a Spike was to say a girl directly ask my mom to ask her out, y ella tenía un novio y un niño que todavía iba a Halloween vestido con un traje de araña. 6764 6765 Pero lo que me golpeó como una espiga fue ver a una chica pedirle directamente a mi madre que la invitara a salir, and share a boyfriend, and a kid still going to Halloween dressed up in a spider suit. 6766 6767 Pero lo que me golpeó como una espiga fue ver a una chica pedirle directamente a mi madre que la invitara a salir, y ella tenía un novio y un niño que todavía iba a Halloween vestido con un traje de araña. 6768 Spike, espiga 6769 6770 6771 I almost spied my escuchar a mi madre decirme eso. 6772 6773 Casi derramo mi bebida al hearing my mom tell me that. 6774 6774 6775 Casi derramo mi bebida al escuchar a mi madre decirme eso. 6776 Spill, derramo. 6777 6778 6779 It had my vueltas la cabeza. 6780 Me daba head spinning. 6781 Me daba vueltas la cabeza. 6782 Circles returning spin. 6783 6784 6785 There was also those old people at the job, that made you feel like you still had hope in fixing your life, comer espinacas y estar saludable, y no hacer trabajos de salario mínimo para siempre. 6786. 6787. También estaban esas personas mayores en el trabajo, que te hacían sentir como si todavía tuvieras la esperanza de arreglar tu vida, eating spinach and getting healthy, and not doing minimum wage jobs forever. 6788. 6789. También estaban esas personas mayores en el trabajo, que te hacían sentir como si todavía tuvieras la esperanza de arreglar tu vida, comer espinacas y estar saludable, y no hacer trabajos de salario mínimo para siempre. 6790. Spinach, espinacas. 6791. 6792. 6793. For example there was one older lady around my mom's age with a splendid spirit. Aunque, teóricamente mucha gente sintió que les escupía en la cara. Como un chorrito. 6794. 6794. 6795. Por ejemplo, había una señora mayor de la edad de mi madre con un espíritu espléndido. Although, theoretically many people felt like she was spitting in their face. Like a splash. 6796. 6796. 6797. Por ejemplo, había una señora mayor de la edad de mi madre con un espíritu espléndido. Aunque, teóricamente mucha gente sintió que les escupía en la cara. Como un chorrito. 6798. 6798. She barra e barra it barra e woodspit, escupía, splendid, espléndido, splash, chorrito. 6799. 6800. 6801. She woodspit hosting at the front y trabajaría como servidor. 6802. 6803. Ella dividiría el alojamiento en el frente and working as a server. 6804. 6805. Ella dividiría el alojamiento en el frente y trabajaría como servidor. 6806. I barra she barra e barra it woodspit, dividiría. 6807. 6808. She had a daughter that used to work there. She didn't seem like the spoiled type. She seemed spontaneous. Su cabello estaría húmedo como si solo usara una esponja para lavarlo, y fuera patrocinada para un anuncio de una fiesta en la piscina. 6809. 68010. Ella tenía una hija que solía trabajar allí. No parecía del tipo malcriado, parecía espontánea. 6803. Spoiled. Malcriado. Sponge. Sponge. Sponja. Spontaneous. Spontánea. 6.814. 6.815. 6.816. She normally came, grabbed a spoon por un pastel o algo y se iba. 6.817. 6.817. 6.818. Ella normalmente venía, tomaba una cuchara por un pastel o algo y se iba. 6.821. Spoon, cuchara. 6.822. 6.823. 6.824. It was sporadic there with people relatives significant others que venían a visitar para hablar sobre su dinero, sus hijos o deportes. 6.825. 6.826. Allí era esporádico con parientes de personas importantes coming to visit to talk about their money, their kids, or sports. 6.827. 6.828. Allí era esporádico con parientes de personas importantes que venían a visitar para hablar sobre su dinero, sus hijos o deportes. 6.829. Sporadic, esporádico, sports, deportes. 6.830. 6.831. 6.832. One week came, jejing, because he thought su novia a quien quería como cónyuge lo estaba engañando. 6.833. 6.834. Un chico vino gritando porque pensó que his girlfriend who wanted to, that's a spouse, was cheating on him. 6.835. 6.836. Un chico vino gritando porque pensó que su novia a quien quería como cónyuge lo estaba engañando. 6.837. Spouse, cónyuge. 6.838. 6.839. 6.840. It was insane, our manager came into joining to the conversation. Busqué el spray, organicé cosas e hice cualquier cosa para actuar como si estuviera ocupado mientras miraba. 6.841. 6.842. Fue una locura, nuestro gerente entró para unirse a la conversación. He looked for the spray to spray, organized stuff, and did anything to act like he was busy while staring. 6.843. 6.844. Fue una locura, nuestro gerente entró para unirse a la conversación. Busqué el spray para rociar, organicé cosas e hice cualquier cosa para actuar como si estuviera ocupado mientras miraba. 6.845. Spray, 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 rociar. 6.846. 6.847. 6.848. It was like a spread of wildfire. It didn't think it deserved there. Ella tenía un trasero tan grande bueno para cada estación, primavera, verano, invierno y otoño para bloquear las hojas. 6.849. 6.850. Fue como una extensión de incendios forestales. No pensé que la mereciera. She had such a big bad wood for every season, spring, summer, winter cocines, and fault o block de cliffs. 6.851. 6.852. Fue como una extensión de incendios forestales. No pensé que la mereciera. Ella tenía un trasero tan grande bueno para cada estación, primavera, verano, invierno y otoño para bloquear las hojas. 6.853. Spring, primavera. 6.854. 6.855. 6.856. When the argument was over a left, and she sprinted back to work with a smile. Nuestro alto gerente blanco que resultó ser una niña, lo hizo irse después de espiarlos. 6.857. 6.858. Cuando terminó la discusión, él se fue, y ella volvió sprintiendo al trabajo con una sonrisa. Our tall big white manager that happened to be a girl, may ding go away after spying on them. 6.859. 6.860. Cuando terminó la discusión, él se fue, y ella volvió sprintiendo al trabajo con una sonrisa. Nuestro alto gerente blanco que resultó ser una niña, lo hizo irse después de espiarlos. 6.861. Spying on them, espiarlos, sprinting, sprintiendo. 6.862. 6.863. 6.864. That was the last time I ever saw that skinny blanco, y flaco caminar de nuevo por esa puerta cuadrada. 6.865. 6.866. Esa fue la última vez que vi a ese hombre white man ever walk through that square-shaped door again. 6.867. 6.868. Esa fue la última vez que vi a ese hombre blanco, y flaco caminar de nuevo por esa puerta cuadrada. 6.869. Square, cuadrada. 6.870. 6.871. 6.872. Ella aplastó that situation. 6.873. 6.874. She squashed esa situación. 6.875. 6.876. Ella aplastó esa situación. 6.877. She barra e barra it squashed, aplastó. 6.878. 6.879. 6.880. It was cool. By the end of the shift, tendría que ponerme en cuclillas y tomar todos los menús de las mesas. 6.881. 6.882. Fue genial. Al final del turno, I would have to go squat down and grab all the menus of the tables. 6.883. 6.884. Fue genial. Al final del turno, tendría que ponerme en cuclillas y tomar todos los menús de las mesas. 6.885. Me squat, ponerme en cuclillas. 6.886. 6.887. 6.888. I also had to wash, squeeze, and scratch the stuff off the menus as well, and make sure el baño estuviera limpio, y estable hasta que nada se rompiera y funcionara correctamente. Luego, después de apuñalar mi tenedor en un poco de pastel o comida. 6.889. 6.890. También tuve que lavar, apretar y rascar las cosas de los menús también, y asegurarme de que bathroom was clean, and stable as far as nothing broken, and functioning right. Then after stop my forkins and cake or food. 6.891. 6.892. También tuve que lavar, apretar y rascar las cosas de los menús también, y asegurarme de que el baño estuviera limpio, y estable hasta que nada se rompiera y funcionara correctamente. Luego, después de apuñalar mi tenedor en un poco de pastel o comida. 6.893. Stop, apuñalar, stability, estabilidad. 6.894. 6.895. 6.896. Working there was fine, but it still didn't stack as fast as you wanted. Todavía no tenía la cantidad de dinero que necesitaba para la configuración de mi habitación que quería. 6.897. 6.898. Trabajar allí estaba bien, pero todavía no apilaba tan rápido como quería. It still didn't have the stack of money in the form of my room set up you wanted. 6.899. 6.900. Trabajar allí estaba bien, pero todavía no apilaba tan rápido como quería. Todavía no tenía la cantidad de dinero que necesitaba para la configuración de mi habitación que quería. 6.901. Y barra se barra e barra it's tact, apilaba. 6.902. 6.903. 6.904. Plus is aún myself getting on stage and doing more, así que decidí tambalearme nuevamente por internet y buscar un nuevo trabajo. 6.905. 6.905. Además, me vi subiendo al escenario y haciendo más, barra soy decidido staggerar aún de internet again and look for a new job. 6.907. 6.908. Además, me vi subiendo al escenario y haciendo más, así que decidí tambalearme nuevamente por internet y buscar un nuevo trabajo. 6.909. Mestagger, tambalearme. 6.910. 6.911. 6.912. And that's where if I found Amazon. Lo que dejó una mancha en mi mente fue que me pagaran más, los beneficios y las horas. 6.913. 6.914. Y ahí es donde encontré Amazon. What left a Stein on my mind was getting paid more, the benefits, and the. 6.915. Hours. 6.916. 6.917. Y ahí es donde encontré Amazon. Lo que dejó una mancha en mi mente fue que me pagaran más, los beneficios y las horas. 6.918. Stein, mancha. 6.919. 6.920. 6.921. He talked to everyone, including my mom and my stepdad about it. Mi madre no lo aprobó, pero mi padrastro sí. Era como subir las escaleras en el mundo laboral. 6.922. 6.923. Hable con todo el mundo, incluidos mi madre y mi padrastro al respecto. 6.924. My mom didn't approve, but my stepdad did. It was like climbing the stairs in the world. 6.924. 6.925. Hable con todo el mundo, incluidos mi madre y mi padrastro al respecto. Mi madre no lo aprobó, pero mi padrastro sí. Era como subir las escaleras en el mundo laboral. 6.926. Stein, escaleras. 6.927. 6.928. 6.929. I remember having a conversation with you or did that was a house tag the cheesecake. Ella parecía orgullosa de mí. Estaba tomando una apuesta en una nueva oportunidad. 6.930. 6.931. Recuerdo haber tenido una conversación con la anciana que fue anfitriona de la tarta de queso. Ella parecía orgullosa de mí. Se se me proud of me. It was taking a stack in a new opportunity. 6.932. 6.933. Recuerdo haber tenido una conversación con la anciana que fue anfitriona de la tarta de queso. Ella parecía orgullosa de mí. Estaba tomando una apuesta en una nueva oportunidad. 6.934. Esta que, apuesta. 6.935. 6.936. 6.937. Soy chose to attempt to get in the job, a un living the amazing comida que a veces estaba un poco rancia, y las buenas personas en la fábrica de tarta de queso. 6.938. 6.939. Así que decidí intentar conseguir el trabajo, y dejar la increíble food that was sometimes a little stale, and good people at the cheesecake factory. 6.940. 6.941. Así que decidí intentar conseguir el trabajo, y dejar la increíble comida que a veces estaba un poco rancia, y las buenas personas en la fábrica de tarta de queso. 6.942. Stale, rancia. 6.943. 6.944. 6.945. Before you went to apply, you went to out a Chicago to stalk un sueño imaginario que tenía de estar solo y disfrutar de la vida. 6.946. 6.947. Antes de presentar mi solicitud, fui al centro de Chicago para perseguir some imaginary dream of being on my own, and enjoying life. 6.948. 6.949. Antes de presentar mi solicitud, fui al centro de Chicago para perseguir un sueño imaginario que tenía de estar solo y disfrutar de la vida. 6.950. Stalk, perseguir. 6.951. 6.952. 6.953. It was honestly just a trip to clear my mind from any case at my house. Pensé en la cantidad de resistencia que necesitaría para trabajar en un almacén, era la primera. 6.954. 6.955. Honestamente, fue solo un viaje para despejar mi mente del caos en mi casa. It was about how much time I even need to work our house job, it was my first one. 6.956. 6.957. Honestamente, fue solo un viaje para despejar mi mente del caos en mi casa. Pensé en la cantidad de resistencia que necesitaría para trabajar en un almacén, era la primera. 6.958. Stamina, resistencia. 6.959. 6.960. 6.961. It was about to go away, it was about to go away, and check my mail. A veces recibía correo de mi tía con un sello de Kankakee. Ella fue testigo de Jehová. 6.962. 6.963. Condujé de regreso a Waukeban, il, que estaba a una hora de distancia, y revisé mi correo. Sometimes she would get mail from my aunt with us tam from Kankakee. She was Jehová witness. 6.964. 6.965. Condujé de regreso a Waukeban, il, que estaba a una hora de distancia, y revisé mi correo. A veces recibía correo de mi tía con un sello de Kankakee. Ella fue testigo de Jehová. 6.966. Stamp, sello. 6.967. 6.968. 6.969. Sometimes she could end the instant or read it. Il of 13 minutes, pero ella siempre trató de convertirme en testigo de Jehová. 6.970. 6.971. A veces ni siquiera podía soportar leerlo. Me encantaban las cartas recurrentes. But she always tried to turn me into a Jehová witness. 6.972. 6.973. A veces ni siquiera podía soportar leerlo. Me encantaban las cartas recurrentes, pero ella siempre trató de convertirme en testigo de Jehová. 6.974. Stan, soportar. 6.975. 6.976. 6.977. It was a standard message that you would expect from a religious person, a veces engrapado con más de un par de páginas. 6.978. 6.979. Era un mensaje estándar que cabría esperar de una persona religiosa, sometimes stopped together with more than a couple pages. 6.980. 6.981. Era un mensaje estándar que cabría esperar de una persona religiosa, a veces engrapado con más de un par de páginas. 6.982. Standard, standard, stopped together, engrapado. 6.983. 6.984. 6.985. I would stare at it. Then memories would come back of being at a church, de pie todo el día cantando, cuando me vi obligado a comenzar a ir de niña. 6.986. 6.987. Lo miraría fijamente. Entonces volverían los recuerdos de estar en su iglesia, de pie todo el día cantando, cuando me vi obligado a comenzar a ir de niña. 6.990. Start, comenzar. Ibarra se barra e barra it bud stare, miraría fijamente. 6.991. 6.992. 6.993. I kept the letters if I felt morally obligated to, y saqué la comida del refrigerador por inanición. 6.994. 6.995. Guardé la carta como me sentía moralmente obligada en Godfuthron de Fritsch out of Starbation. 6.996. 6.997. Guardé la carta como me sentía moralmente obligada, y saqué la comida del refrigerador por inanición. 6.998. Starbation, inanición. 6.999. 7.000. 7.001. I got in a calm state of mind. Terminé mi comida y me fui a dormir. 7.002. 7.003. Me puse estado tranquilo, finished my food and went to sleep. 7.004. 7.005. Me puse estado tranquilo, terminé mi comida y me fui a dormir. 7.006. State, estado. 7.007. 7.008. 7.009. I listened to Pandora radio stations in the afternoon on the way to apply for Amazon in person. Mi amigo del complejo de apartamentos que quería ser enfermera estaba allí. 7.0010. 7.0011. Escuché de las estaciones de radio de Pandora por la tarde en el camino para solicitar Amazon en persona. Mi amigo del complejo de apartamentos que quería ser enfermera estaba allí. 7.0012. 7.0013. Escuché de las estaciones de radio de Pandora por la tarde en el camino para solicitar Amazon en persona. Mi amigo del complejo de apartamentos que quería ser enfermera estaba allí. 7.0014. Stations, estaciones. 7.015. 7.016. 7.017. His girlfriend stayed in the car waiting for him. He always had a different girlfriend. Era un día nublado. Constantemente se acercaba la lluvia. 7.018. 7.019. Su novia se quedó en el auto esperándolo. Él siempre tuvo una novia diferente. It was a cloudy day, steadily approaching rain. 7.020. 7.021. Su novia se quedó en el auto esperándolo. Él siempre tuvo una novia diferente. Era un día nublado. Constantemente se acercaba la lluvia. 7.022. She diagonale diagonale stayed, quedó, steadily, constantemente. 7.023. 7.024. 7.025. He was never the type to try to steal some honest girl, and they knew that, así que nunca tuvo que actuar sigilosamente a mi alrededor. 7.026. 7.027. Nunca fui del tipo que intentaba robar a la chica de alguien, y él lo sabía. So I never had to act stealthy around me. 7.028. 7.029. Nunca fui del tipo que intentaba robar a la chica de alguien, y él lo sabía, así que nunca tuvo que actuar sigilosamente a mi alrededor. 7.030. Steal, robar, stealthy like, sigilosamente. 7.031. 7.032. 7.033. We talked in the parking lot after filling out stuff on the computer for the job. Luego, los dos nos dirigimos de regreso desde Kenosha, Wisconsin, donde se encontraba el trabajo. 7.034. 7.035. Hablamos en el estacionamiento después de llenar cosas en la computadora para el trabajo. Then we both steered our way back all the way from Kenosha, Wisconsin where the job was located. 7.036. 7.037. Hablamos en el estacionamiento después de llenar cosas en la computadora para el trabajo. Luego, los dos nos dirigimos de regreso desde Kenosha, Wisconsin, donde se encontraba el trabajo. 7.038. Directed toward we steered, dirigimos. 7.039. 7.040. 7.041. His car was sold, but it drove it so fast. He wondered if his girlfriend had liked his stench avaxe, porque siempre lo usaba. Pero era del tipo que se duchaba dos veces al día. 7.042. 7.043. Su auto era viejo, pero lo condujo muy rápido. Me preguntaba si a su novia le había gustado su hedoracha, cause he always used it. But it was the type to take two showers a day. 7.044. 7.045. Su auto era viejo, pero lo condujo muy rápido. Me preguntaba si a su novia le había gustado su hedoracha, porque siempre lo usaba. Pero era del tipo que se duchaba dos veces al día. 7.046. Stanch, hedor. 7.047. 7.048. 7.049. It was like a stepbrotter to me. It wasn't blood, pero siempre fue considerado un mejor amigo, incluso cuando no hablamos durante mucho tiempo. 7.050. 7.051. Él era como un hermanastro para mí. No era sangre, but it was always considered a best friend, even when we didn't talk for a long time. 7.052. 7.053. Él era como un hermanastro para mí. No era sangre, pero siempre fue considerado un mejor amigo, incluso cuando no hablamos durante mucho tiempo. 7.054. Stepbrotter, hermanastro. 7.055. 7.056. 7.057. While I was driving on the highway you could always hear his music. Tenía un auto tan malo, pero su estéreo que instaló sacudiría el suelo. 7.058. 7.059. Mientras conducía por la autopista siempre se podía escuchar su música. It had such a bad car, but his estéreo ain't still would shake the ground. 7.066. 7.061. Mientras conducía por la autopista siempre se podía escuchar su música. Tenía un auto tan malo, pero su estéreo que instaló sacudiría el suelo. 7.062. Estéreo. Estéreo. 7.063. 7.064. 7.065. When I got home I got some snacks and told him, my mom was in la cocina cocinando. No sé qué era, pero siempre compraba latas de estofado para comer. 7.066. 7.067. Cuando llegué a casa me dieron un ostent en pies y lo llamé. Mi mamá estaba in the kitchen cooking. I don't know what it was, but he always bought cans of stew soup to eat. 7.068. 7.069. Cuando llegué a casa me dieron un ostent en pies y lo llamé. Mi mamá estaba en la cocina cocinando. No sé qué era, pero siempre compraba latas de estofado para comer. 7.070. Stew, estofada. 7.071. 7.072. 7.073. We talked about his girlfriend, and I of. Then, he hung up open my curtains and started making a beat with my food in mi mesa golpeando mi mesa como si tuviera palos para que la energía fluyera. 7.074. 7.075. Hablamos de su novia y del trabajo. Luego, colgué, abrí las cortinas y comencé a golpear con la comida and my table hitting my table like you had sticks to get the energy flowing. 7.076. 7.077. Hablamos de su novia y del trabajo. Luego, colgué, abrí las cortinas y comencé a golpear con la comida en mi mesa golpeando mi mesa como si tuviera palos para que la energía fluyera. 7.078. Sticks, palos. 7.079. 7.080. 7.081. Invertí en una máquina de ritmos. ¿Tenía una pegatina llamada Mascine? 7.082. 7.083. Invertí en una máquina de ritmos. ¿Tenía una pegatina llamada Mascine? 7.084. 7.085. Invertí en una máquina de ritmos. ¿Tenía una pegatina llamada Mascine? 7086. Sticker, pegatina. 7087. 7088. 7089. That was all he did at home. Todavía escribía, seguía haciendo flexiones y ejercicios de vez en cuando y principalmente hacía ritmos. 7090. 7091. Eso fue todo lo que hice en casa. I still did push-ups and exercises every once in a while, and mainly I made beats. 7092. 7093. Eso fue todo lo que hice en casa. Todavía escribía, seguía haciendo flexiones y ejercicios de vez en cuando y principalmente hacía ritmos. 7094. Still, todavía. 7095. 7096. 7097. Making music was my adrenaline rush. A pesar de que picaba la cuenta bancaria invirtiendo en ella, el trabajo no apestaba. 7098. 7099. Hacer música era mi adrenalina. Even though it stung the bank account investing in it, the job did not stink. 7100. 7101. Hacer música era mi adrenalina. A pesar de que picaba la cuenta bancaria invirtiendo en ella. El trabajo no apestaba. 7102. Stung, picaba. Stunk, apestaba. 7103. 7104. I got an email from Amazon talking about the benefits like stock, and also about orientation. No sabía qué esperar. Podría haber sido costuras por todo lo que sabía. 7105. 7106. Recibí un correo electrónico de Amazon hablando sobre los beneficios como el stock, y también sobre la orientación. He didn't know what to expect at Goldbeb and stitching for all he knew. 7107. 7108. Recibí un correo electrónico de Amazon hablando sobre los beneficios como el stock, y también sobre la orientación. No sabía qué esperar. Podría haber sido costuras por todo lo que sabía. 7109. Stitching, costuras. Stock, stock. 71010. 7111. 7112. He arrived at orientation. My stocky manager was showing us around, y nos contó cuánto peso perdió, y cómo se le adelgazó el estómago mientras trabajaba. 7113. 7114. Llegué a la orientación. Mi rechoncho gerente nos mostró los alrededores and nos contó cuánto peso perdió, y cómo se le adelgazó el estómago mientras trabajaba. 7117. Stomach, estómago, stocky, rechoncho. 7118. 7119. 7120. He said on a shoe explicando diferentes aspectos del trabajo. 7121. 7122. Se sentó en un taburete explaining different aspects of the job. 7123. 7124. Se sentó en un taburete explicando diferentes aspectos del trabajo. 7125. Stool, taburete. 7123.